Ok, hola, ¿cómo estás Junior? ¿Estás bien? Bueno, so pay attention Junior B, yes, today I will teach you how you are going to organize your video, yes, porque la tarea de hoy, sí, va a ser enviarme un video de dos a tres minutos, no less, no menos, yes, de dos a tres minutos, así que no te doy todavía eso porque tomo asistencia, después empezamos a hacer toda la clase para preparar, para enseñarte a preparar tu set, sí, igualmente ya lo tienen muy claro eso de prepararse el set, el material didáctico también. Ana Laura, Santi, Joaquín, Isabela, Agostina, Tiziano, Lourdes, Cristóbal, Milena, Anne Mateo. Felicitaciones, sí, a los papás, algunos les tuve que mandar de vuelta, quiero que me sepan disculpar, sí, pero siempre pido, a veces ya sé muy repetitiva la tiche, pero inclusive repitiendo a veces me mandan el trabajo como yo no les requerí, yo lo que les pido por favor es que me manden en el formato todas las mismas hojas en un PDF y ese PDF tiene que tener tu nombre porque yo ya expliqué todos los archivos que nosotros estamos manejando ahora, sí, entonces, felicitaciones porque hay papás que ya mandaron a la primera re bien, muy bien, muy bien, y hay otros que mandaron mal pero al toque, como se dice, ahí al instante, me mandaron bien, sí, si ustedes quieren pueden guiarse con el tutorial que les hace David, pero si ustedes tienen un papá, una mamá o algún hermano más grande que sepa y lo hace de memoria, no tienen que mirar el tutorial, obviamente, con tal de que a mí me manden como yo necesito, sí miran el tutorial que le mandamos nosotros, o el tutorial del vecino, el tutorial que a ustedes más les guste, o alguien les enseña, mejor, con tal de que a mí me llegue, perfecto, porque nosotros tenemos diferentes horarios que estamos mandándonos las cosas para que a ustedes les llegue rapidísimo todo, porque se nos junta con otras cosas que tenemos que ir sacando, así que ya ahora, hoy algunos cuando ven su clase van a tener la corrección de los activity booths, pero otros no lo tienen todavía, porque a medida que vamos corrigiendo, los vamos devolviendo, atención, otra cosa que les puse a las correcciones que hice hasta ahora, vieron que yo les enseñé que el activity booth teníamos que hacerlo siempre en lápiz, por si alguna vez vos querías hacer de nuevo ese ejercicio, lo querías hacer de repaso o algo, y escribir siempre en el activity booth, ¿cómo? ¿con qué? con pencil, pero ahora, por esta, por ser que estamos en esta, en este tema de que hay que mandar las cosas, te voy a pedir que, viste que a veces tu letrita es muy, no apretas tanto el pencil, tal vez, entonces sale muy clarito, y no podemos ver, ni siquiera acercando con la lupita, ¿viste la lupa? ¿sí? que se acerca bien para ver, y ni siquiera acercando, entonces te voy a pedir, en el caso de Joaquín, él en la última página ya empezó a escribir, capaz que se dio cuenta de esto, y empezó a escribir con bolígrafo, escribí con mi nombre, ¿sí? o hace el trazo de lápiz más fuerte, y ojo, controlar que la calidad de la foto que sacás, porque suele pasar, ahora que estamos mandando muchas tareas, ¿sí? nos suele pasar, a nosotros nos pasa, decimos, ay, vamos a sacar rápido las tareas de las niñas, de Aldana, por ejemplo, para mandar a los profes, pero entonces decimos, no, a ver, vamos a controlar bien, que salga bien la foto, porque si no, cuando llega, pierde tiempo, otra vez la profe que te manda, no te corrige, entonces, ¿sí? más vale chequear, no apurarse, porque apurados no hacemos nada bien, entonces, chequear si está bien la foto, y mandar, así como te pidió la DJ, muy bien, todos los que devolví, ya me enviaron bien, y había una también que me envió hasta con carátula y todo, o sea, que esto es fenomenal, porque hasta con carátula, me puso una carátula y me puso Activity Book, no es necesario, lo que dice es que ahora todos los papás me tienen que mandar con carátula, pero con que me pongan el nombre grande, que yo ya les enseñé que los chicos pongan con sus sellitos, en cada página que pongan el nombre grande, y dice, el nombre del archivo, ya está, pero felicitaciones a esa mamá también que nos tiene que enseñar, a ver, cómo ponerle una carátula también, porque está recopado, o sea, que está fenomenal esto, porque estamos aprendiendo muchas más cosas y en poco tiempo, así que está muy bien eso, y las mamás o papás que decían, ay, chichos, no sé si mandé bien, ahora ya aprendieron, porque si llegaste hasta esta unidad, ya llegaste hasta esta unidad, estamos haciendo ya ahora la unidad 3, la clase que viene ya empezamos la unidad 3, ¿yes? ¿ok? ¿yes o no? Bueno, entonces si llegaste a esta unidad, si estoy mirando mis planes, si llegaste hasta esta unidad, ya mandaste revisiones, ya te tocó mandar fotos del activity book, entonces ya estás re canchera, así que, fe o canchera, felicitaciones, no me pongas más, no sé enviar, dije, ¿qué sé qué? Sí, ya sabéis enviar, ya enviaste re bien, ya te salió todo re bien, así que aplausos para ustedes, para los papás que están haciendo de mucho apoyo, también en la casa, ¿sí? Llamale a tu papá, ahora a tu mamá, que está ahí al lado tuyo, y decirle que justo la teacher está diciendo algo para ellos, ¿sí? Es gracias a ustedes, porque ahora, papá, mamá, alguien que está en la casa, algún hermano mayor o algo, alguna hermana, está haciendo mucho, está haciendo de soporte, para que nosotros podamos seguir, porque yo estoy haciendo mi parte de las clases, nosotros estamos haciendo la parte de guiarlo, a los chicos que trabajan conmigo, a los teachers, ¿sí? Estamos haciendo cada uno, pero tu parte es importante, porque vos estás sentándote a mirar el video, alguien te está ayudando a mandar esos archivos, porque vos sos chiquitito o chiquitita, entonces, a esa personita que te está ayudando, tiene mucho que ver en esto, que es el aprendizaje, y estamos todos conectados, entonces, para que se dé este aprendizaje, porque se está dando muy bien, porque yo no te pongo 100 en tu video, no te pongo 90 en tu video, no te pongo 80 en tu video, porque, ah, le voy a regalar la nota para que siga viniendo, no, ustedes saben que acá nunca nada fue así, ni va a ser así, entonces, se está viendo ese resultado, en lo que me estás mandando, a no ser que tengas alguien que te está dictando todo, un teacher ahí en casa, pero no creo, ¿sí? entonces, eso, se ve en el video que vos me mandás, porque tienes fluidez, porque no cometés errores, obvio, hay que cometer errores, sí, pero, tiene muy poco margen de error, o sea, ¿qué quiere decir? que la clase te está llegando, como la teacher Ruth quiere, vale la pena tu esfuerzo, y nuestro esfuerzo, aplauso, well done, y ahora vamos a lo que la teacher quería explicar, bueno, so pay attention, hoy hay de tarea, de tarea, tenemos una cosa muy importante, vas a hacer preguntas con, en la primera parte del video, vas a preguntar con, have you got, repetition, have you got, esto es repaso de Junior A, así que va a salir super mega archi, bien, possible answers, yes, yes I have, no I haven't, ok, esto ya, super mega archi, de memoria, yes I have, no I haven't, pero ahora, no me vas a hacer preguntas con, yes I have, no I haven't, con respecto a, que, ay, nadie me está avisando, que me olvidé de algo, what's the weather like today, it's sunny, rainy, ok, it's, it's sunny, yes, sunny, ay, la teacher tiene tantas cosas, yes, que decirle siempre, sunny and, hot, ok, sunny and hot, ok, today is, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, no, no, Wednesday, it's Wednesday, the 22nd, October, November, January, February, April, well done, ok, vamos a la actividad, porque está tan copado, esto que te quiero explicar, yes, have you got, pero no me vas a preguntar, have you got, con animals, ni toys, ni nada más, with parts of the body, yes, with the face, for example, can you tell me the face, part of the face, yes or no, ok, mouse, what else, ok, nose, yes, ok, me puedes preguntar con family también, eh, porque me encantaría que me preguntes con family, yes, ok, well, ¿qué family members tenemos? ok, mother, mother, ok, father, yes, sister, yes, ya te voy a decir, ¿qué me vas a preguntar ahora? father, mother, sister, brother, repetition, brother, ok, grandfather, grandfather, grandmother, all right, grandmother, uh, cousins, cousins, yes, ok, aunt, yes, aunt, uncle, Yes, niece, nephew, niece Les cuento que nacieron mis sobrinas Son twins, ¿saben lo que son twins? Son gemelas, yes So I've got, I've got two nieces, two nieces I haven't got nephews, yes Tengo dos sobrinas So the teacher Ruth is very happy Okay, so let's repeat Mother, cuando ves la arrow quiere decir que te toca repetir Okay, good Father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother, cousin, primos, yes Aunt, uncle, okay Aunt y tía, uncle y tía Acordate siempre eso, okay En la primer parte del video me vas a preguntar ¿Te puedes hacer estos también que están copados con una cartulina? Así jugás también en el video, yes Y me vas a hacer esto En una canastita ¿Tenés una canasta o una panera o algo? Yes, en casa Yes, perdón que me cruce frente a la cámara Yes, okay Good Bueno Voy a poner estos paper, corto papelitos así Y voy a escribir, qué cosa, bien copado tiene que ser esto, eh Voy a escribir miembros de la familia Member, sister Atrás Brother Pero los tengo que escribir bien, eh Okay Good, mira Good, look, look Yes Yes Sister Brother Pongo en la caja, put it in the box Aunt Uncle Puedes ir repitiendo vos, eh Aunt Uncle Father Repeat, repeat Father Mother Del otro lado Uso ambos lados del paper, eh Okay Grandfather Grandfather Estoy haciendo re en vivo esto, eh No porque esté improvisando Sino que como quiero que hagas vos Vos sabés que a mí la palabra improvisación no me gusta Grandmother Yes Porque siempre la teacher Hay que preparar todo de antemano siempre Okay Pero quiero que veas que es súper fácil Cortar los papelitos así Cut the papers Yes Y pones No hice con toda la familia Hice con algunos Pero vos hacés con la lista Mother Father Sister Brother Grandfather Grandmother Cassings Yes Aunt y Aunt Acordate que Cassings sirve para primo y prima Y vas a hacer así en tu caja You see the box Yes Okay You will see the box there You will open the box Se van a sentar como se sientan siempre O en la cama O en your bed O en the sofa On the sofa In the living room In the kitchen In the garden Porque algunos tienen una terraza Tienen una terraza Okay Y vas a preguntar A la teacher Ruth Van a hacer estas preguntas Teacher Ruth Hello I'm Y tu nombre Have you got Y me decís Have you got An uncle Ojo Be careful, eh. Aunt, uncle. Joaquín, ¿te das cuenta? And, adelante de las vocales, que eso te equivocaste en lo último. ¿Viste? Estos errores siempre, son errores comunes, ¿sí? La próxima, prestar atención, eh. Yes, aunt, 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 uncle. Yes, ok. And pay attention when you make the questions. Yes, ok. Hasta ahora tengo errores de activity bus porque yo estoy grabando a la mañana. Así que ahora, en el transcurso, me tiene que llegar más activity bus, ¿no? Pero, bueno, ese fue uno de los errores de Joaquín. Yes, muy bien la carátula de Agustina. Rizó. Rizó, patrón. Están, por lo que se ve en la copia, están bien los apóstrofes. Apóstrofes, pero fíjate bien, y todos en general, porque son errores comunes, que la apóstrofe esté bien acá, ¿sí? Después de la I, ¿sí? Y ojo, cuando hago la forma larga de haven't, ahí no lleva la apóstrofe, pero cuando escribo haven't, después de la T, bien ahí, o sea, aquí y aquí. ¿Están? Bueno, eso es lo que con respecto a Rizó, patrón, Isabela, también, Isabela, por favor, la calidad de las fotos que me mandas. Y lo mismo, el mismo mensaje. Si es que ustedes piensan que no se va a ver bien porque no aprietan tanto, no aprietan tanto el pencil, el trazo es suave, hacelo con bolígrafos, ¿sí? Bueno, listo. Three cousins. Y acá pasa cousins, que es plural, ¿sí? Si tenés primos. Have you got cousins? Yes. Y esos son los errores que corrigí hasta ahora porque después me llegaron más y tengo que seguir viendo, ¿está? Yes. Bueno, sigo con las questions. Bueno, te vas a sentar. You're going to sit y vas a decir así. Have you got a grandfather? Have you got a grandmother? Ahí se me juntó porque es muy grueso, ¿eh? Have you got, ojo, an aunt? Have you got an aunt? Have you got an uncle? Have you got a mother? Have you got a father? Yes. Y vas a hacer así. Vas a sacar de tu cajita copada. Yes. Y vas a hacer. Have you got a mother? Have you got a father? Have you got a sister? Have you got a brother? Y las vas a responder vos. ¿Por qué? Porque yo te quiero evaluar dos cosas. Question and answer. Question and answer, ¿ok? Yo me las voy a responder cuando vea tus videos acá cuando estoy corrigiendo, pero vos te las respondes así. Have you got a father? Yes, I have. No, I haven't. Have you got a brother? Have you got a brother? Yes, I have. Have you got a sister? Yes, I have. Have you got an uncle? 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 No, I haven't. No, I haven't. They are dead. Ah, tanto es muerto ya. ¿Ok? Have you got a grandmother? Have you got a grandmother? No, I haven't. No, I haven't. Ah, dead. Have you got a grandfather? No, I haven't. Yes? Have you got an aunt? Todavía no. Yes, I have. ¿Ok? Entonces, vas a ir sacando y vas a hacer question and answer. Pregunta y respuesta. ¿Te quedó claro? Listo. Bye, bye this. This is the first part of the video. Acordate que son tres minutos o dos, ¿eh? Ok, borro esto. Bye, bye this. Y ahora viene la parte copada que vas a hacer no con family, sino con las partes de la cara. Yes? Ok. Good. Tell me the parts of the face. Decime las partes de la cara. Dictame en casa. Vamos. Nose. Mouth. Ears. Eyes. Acordate la pronunciación de eyes. ¿Ok? Ya tengo todo. Ears. Eyes. Nose. Mouth. Hair. Ok. Lo mismo. Vas a escribir estas cositas acá. Escribo algunas nomás yo, ¿eh? Nose. Sacá ahora lo otro en tu caja, ¿sí? O metí en una bolsa o poné otra cosa nueva, qué sé yo. Lo que vos te imagines, porque es tu video, tu imaginación. Vos sos como esos youtubers famosos que tienen 500 suscriptores, que le dan 1500 likes. Vos sos ese ahora. Yes? Ok. Nose. Mouse. Ponete, si querés, un gorro, una peluca, lo que quieras. Hacé tu video copado. Yes? Ok. A mí me encanta cuando yo recibo. Estoy muy cansada porque estoy haciendo muchas clases. Ahora grabo todas las clases yo, pero me encanta porque me re gusta cuando recibo las tareas y esas cosas. ¿Sabías? Bueno. Listo. Gera. Escribí todas al final. Bueno. Ok. Bueno. Te muestro otra vez. Dale. Yes? Tengo. ¿Dónde está mi cámara? Ahí. Nose. Mouse. Yes. Eyes. Hair. Taran, taran. Cha, 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 cha. Yes? Ok. Bueno. So, pay attention. Atención. ¿Cómo puede ser a nose y mouse? Primero voy a poner la A. A big nose o small. Nose o mouse. Yes? Have you got a big nose? Have you got a small mouse? Atención a esto, eh. Ears y los eyes. ¿Cómo pueden ser? Big, small, green. Y todos los colores que sean brown, black, ok. ¿Y por qué no lleva la A acá? Porque esto es plural. Plural. Pay attention. It's a plural. Y el hair. ¿Cómo puede ser el hair? Puede ser short. Cortito. Short. Short. Short o long. Yes? Short o long. Yes? Y un color también. También puede ser green. ¿Viste? Mira, cada vez se tiñen de todos los colores. A mí me encanta. Pink. Blonde. Rubio. Cabello rubio. Blonde hair. Black hair. ¿Ok? ¿Vieron que te queda así en la pizarra? Entonces, atención a lo que viene ahora. Vas a meter esto. Parts of the body. En tu box. Si no tienes una box, una panera, una caja. Una cajita de... Es lo que vos quieras. Y... Tarán, tarán. Buscas una doll, una she. Y buscas un he. ¿Ves? Seguro que siempre hay alguna muñeca de tu mamá o algo de cuando eras joven o... Algo que sea she. O la foto de alguien, de tu madre, de your mother. Your mother's photo. Tienes tu box. Tienes un boy. Ay, se paran y todos. ¿Bien? Me encanta. A boy. A boy and a girl. ¿Bien? Y ahora, atención, lo que viene. La segunda parte. La primera parte, recapitulizando, son... Have you got... Y sacas miembros de la familia y pones... Yes, I have. No, I haven't. Y yo contesto desde mí cuando me viene el video. Y ahora... Va a ser... Has... She got... O has he got... ¿Ok? Hay esto. Has... He got... Repetition. O has she got... Esto es todo repaso de lo que estuvimos dando todo desde que comenzaron las clases hasta ahora. Y es... He has... Yes, ok. No, he hasn't. Esto me vas a preguntar. Yes. He... O she... Y acá, he. Ok. Are you ready? Yes or no? Yes, 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 teacher. Ok. Good, 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 good. Yes. All right. Well, are you ready? No, no me vas a preguntar con has she got, porque te voy a dar otra cosa. ¿Sí? Porque esto lo voy a dejar para la próxima. Yes. Acordate, la primer parte es have you got, porque estoy mirando en mis planes que había pedido otra cosita. Con has she got. Ok. Bueno. Tenés todas las partes del cuerpo. Tenés las partes aquí. Yes. He or she, he or she, he or she, la otra voy a sacar para después, no te preocupes porque estoy fijándome en mi plan. He or she has got, muy bien, él o ella tiene, o he or she hasn't got, yes, hasn't got. ¿Está? Ok. Atención, ¿estás listo? Ready. Y le vas a sacar una parte del cuerpo y vas a decir hair. Hair, perdón, ears y eyes. Ears y eye. Y me vas a elegir una frase con ella. She has got. ¿La ven? Yes. She has got. She has got. Hello. How are you? Ok. She has got blue eyes. She has got blue eyes. She hasn't got, she hasn't got small ears. Oh, sí, tiene chiquititas, no. She hasn't got big ears. She has got blue eyes. She hasn't got big ears. Ok. Yes. Good. Una frase con has y otra frase con has. Ken. Hello. Mouse. Oh, hello, my darling. How are you? I'm Ken. Ok. He has got a small mouth. He has got small mouth. He has got small nose. He has got a small nose. He has got a small nose. He has got a small nose. No te olvides de la a adelante del objeto, del sustantivo. Yes. He has got a big nose, he has got a small mouth, he has got big ears, he has got small eyes. Me voy a otra con hair. Yes, ready? Good, hair, he has got brown hair, tiene como un browncito, yes, light brown. He has got brown hair, he has got brown hair. Okay, yes, right? Y hace con todos tus papelitos que hiciste en casa. Yes, alright? Hacemos con he. He has got a small mouth. He has got, he has got a small nose. He has got blue eyes. He has got a small ears. He has got brown hair. Bye, bye, Ken. Okay. Y así con she y con he. Esas son las dos cosas que te voy a pedir. So, first part, have you got con las partes de la familia en tu caja? Yes? Y respondemos. Yes, I have. No, I haven't. Y segunda parte, quiero que tengas un he, puede ser un Spiderman, alguien que tengas en tu casa, un superhero. Yes? Y una girl, una, no, teacher, pero yo no tengo muñeca, si yo tengo todos juguetes de niños. Bueno, elegiste una foto de una abuela, de alguien, ¿sí? Y empiezas a preguntar por esa foto, con esa foto, ¿yes? Okay, bye, bye. No te olvides de ponerle nombre a tu video, ¿sí? Mateo, video. Santi, video. Lourdes, video. Unit 2. Yes? Bye, bye, Junior B.